¡Hola, hola! ¿Qué tal a toda mi gente hermosa del oriente del país? Sean todos bienvenidos a su espacio musical En Contacto. Yo soy Claudia Arias y tú estás en sintonía de Oasis Televisión, canal para el turismo. Nuestra señal llega por los canales 11 y 116 de Intercable, canal 20 en Supercable, todo el día en el Aeropuerto Internacional José Antonio Anzuategui de Barcelona y por supuesto a través de nuestra página web en www.oasistelevisión.com.be Para el día de hoy te traigo una espectacular banda de acá del estado, Anzuategui. Su género musical es el rock alternativo y hoy te los traigo para que tú los conozcas y te aprendas todas tus canciones. En una presentación completamente en vivo está con nosotros aquí En Contacto Estereocrisis y que vamos a escuchar con su tema Inseguridad. ¡Disfrútenlo! 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 Camisa. 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 Bien, amigos. De esta manera comenzamos con este tema tan fabuloso como lo es Inseguridad. Con nosotros está hoy Estereocrisis. Bienvenido a nuestro programa. Yo se los voy a presentar. Por aquí tenemos a Simón González en la guitarra y vos. Por allá tenemos a Luis Carlos García en la guitarra. Por aquí a Miguel Curi en la batería. Y por último, Alejandro Fung, el chino, en el bajo. Bienvenido a nuestro programa, me encanta tenerlo. Más que toque, es un buenísimo, espectacular, bella, esas canciones, me encanta. Cuénteme, ¿cómo logran formar un estereotricio? Bueno, todo se consolida. Nosotros, por lo menos, el chino, Miguel y yo, tocábamos en un grupo antes. El chino se sale, se va a Estados Unidos y nos dividimos. Sí, pensamos que la banda está de su entrada, era otra banda, otro nombre, que no me voy a mencionar. Luego él llega y... ¿De qué género, de qué género? Era más tipo metal. ¿Metalero? Sí, ya, pues yo. Así que él llega y retomamos el proyecto otra vez. Entra Luis Carlos y decidimos hablar de lo que es este proyecto de estereotricio. Cambiar de estilo, de definir sonido y bueno, salió esto. Y salió estereotricio, es lo que escuchamos hoy en día. Ustedes están preparando su nuevo EP, titulado Anti-Héroes. Anti-Héroes, sí. Así que quisiera que me hablaran acerca de ese EP. ¿Qué te va a traer ese EP? Todavía estamos en preparación, mucha preparación, porque por ahí vienen muchas sorpresas, de hecho. Vienen muchas sorpresas, de hecho, porque vienen cambios muy radicales en lo que es el estilo de la banda y el nombre y todo eso quizás. Para el año que viene, a mediados quizás, este listo se tiene Anti-Héroes. ¿Y ya saben cuántas canciones nos son? Este, más o menos como cinco y después de eso, vendrían lo que sería el disco. El disco completo, completo. Háblame un poquito de la composición. ¿Quién se encarga de esa parte? ¿Quién compone? ¿En qué momento se sienten a componer el estereotricio? ¿Qué tal es esas letras tan inspiradoras? ¿Qué tal es? Normalmente el proceso de composición no es algo estricto, o sea, simplemente se va a un ensayo con una idea, una idea patrón, ya la puede traer Simón Luis Carlos o José, que son las partes armónicas, y se consolida todo lo que es la rítmica y toda la estética, pues, de la canción, como está en el ensayo. Y se va juleando, y a medida que va pasando el tiempo se le van agregando arreglos y las letras son algo más personal de cada quien. Puede que, normalmente el que más escribe es Simón, pero también tenemos letras de José, tenemos letras de Luis Carlos, etc. Y todos a veces también nos reunimos y contribuimos, pues, y formamos las letras entre todos también. ¿Y cómo ya saben cuando un tema está completamente listo para ya sacarlo a la calle, presentarlo a todo el público que le encanta escuchar a la crisis? Nunca, nunca va a estar listo, o sea, siempre se le agregan nuevas ideas. Ok. O sea, a medida que va pasando la seda, como te dije, se van a agregar nuevas ideas, nuevos arreglos, pero sí tenemos ya la base de la canción listo. O sea, lo que faltaría son agregarle ideas luego que vayan haciendo la canción algo más complaciente para nosotros. Exacto. ¿Y qué tipo de música detestarían hacer? ¿Qué nunca harían ese tipo de música? No, nada que ver con eso. Bueno. Simón, dime. Vallenato, no sé. Vallenato. No, no, bueno, la música que hacemos ahorita nos gusta y, o sea... No nos funcionaría con otra cosa, así diferente. Yo repito todos los demás estilos, pues. Hacemos lo que nos guste y no tenemos por qué hacer otra cosa. Exacto. A ver que nos den un millón de dólares. Ay, Dios mío. Bueno, no está bien nada mal, de verdad. Bueno, señores, ustedes no se aparten de nuestra sintonía porque al regreso muchísimo más de esta gran presentación en vivo que nos trae hoy es Cero Crisis. En contacto, a través de la pantalla de Oasis Televisión, Canal para el Turismo. Ni te muevas. ¿Qué acaso no sentiste que dejen quererte? Sin espacio todo se pierde. Contamos y tratamos que de monos...